Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas aquí al canal, les traigo un video de compras, esta cajita la compré en la tienda de Walmart, me costó casi 4 dólares, 4 dólares me costó, y la compré porque ahí quiero acomodar los Swarovskis que compré en Michaels, quiero acomodarlos ahí, y miren pues en eBay me encargué estos stickers de nopales y cactus, ya ven que ahorita es mucho la tendencia de esos, y también me encargué con el mismo proveedor de eBay, me encargué estos otros stickers de flamingos, porque al igual que los cactus, los flamingos andan también ahí ahorita mucho de tendencia, y me encargué esos flamingos, voy a estarlos probando a ver qué tal, qué tal son para despegarse y cómo se, cómo se manejan, y también en eBay me encargué este, es un pigmento, dice red, pero pues no es red, es más que pigmento, supuestamente yo lo compré porque ahí decía pigmento, pero este más que pigmento es como un efecto, más bien es como un efecto camaleón, porque yo voy a hacer la prueba en mi mano, y dice rojo, es por el efecto camaleón, no sé si alcancen a ver, cuando mueve la mano se mira un poquito rojizo, pero es como ese efecto camaleón que yo tengo, voy a probarlo en gel, para ver cómo queda, a lo mejor ese efecto y no es, no es pigmento, entonces pues me lo encargué, me costó 2 dólares, quise probarlo para ver qué tal, y me compré estos en Aliexpress, estos sí me los encargué en Aliexpress. Bueno, me llegaron estos geles, ya tiene tiempo que los encargué, pero miren, me gusta porque llegaron bien cubiertos, y es de la marca Benaliza, los encargué en Aliexpress, están de buen tamaño, yo tengo de estos ya dos, un negro y un no, que los he usado y me ha gustado mucho la consistencia, y el color está muy bueno también, les voy a estar trayendo después el review de estos geles, están muy muy buenos, y el precio no pasa de los dos dólares, les voy a dejar el link si quieren en la cajita de información, el verde, me encargué en amarillo también, miren, vienen bien protegidos, y este otro verde, así que vamos a ver, miren, este es un número 22, están bien bonitos, vienen bien cerrados, así que me gustó eso, me gustó eso que hayan venido bien, bien protegidos, voy a hacerles el review después de estos geles, miren, este es como un verde menta, vienen bien apretados, miren qué bonito está este, está bien bien bonito, les digo que a pesar de que no me gustan los geles, pues yo tengo que tener también, porque tengo dos o tres familiares que a ellas les gusta el gel, y tanto en las manos como en los pies, así que, miren este amarillo, está bien hermoso, está bien bien bello este amarillo, me gustaron bastante, y vi los reviews, de cuando los iba a encargar, vi los reviews, y se miraban bonitos, así que, miren, me encargué estos cuatro, están bien bonitos, les voy a traer después la reseña de estos cuatro, yo tenía, estos dos, ya se los había comprado anteriormente, y los he usado, y salen buenos, yo sé que esta marca, Benalisa, sale buena, sale muy buena, y yo tenía estos dos, y pues salieron buenos, por eso me animé a encargarme de estos otros cuatro, y bueno, continuamos, con bien me llegó, ay, miren, está tan mero tan grueso, tanto sobresote para esto, me llegó este pigmento, miren, es pigmento blanco, quise encargarlo para ver la diferencia de un acrílico de gis blanco, al pigmento, porque si, los acrílicos con gises de colores salen perfectos, pero al gis blanco, si le faltaba un toque más de, como de, de esa blancura, de ese color vivo, quise encargarme este, y este me llegó bien rápido, me llegó bien, bien rápido, creo que cuatro, tres, cuatro días, y miren, es de sombra, y está, se siente medio pesadito, así que vamos a checar, lo que me gusta es de que no tiene aceite, está bueno, así que a ver, a ver, le estaré trayendo un video de cómo hacer acrílico con ese, y acá, me encargue, me encargue otro de estos, porque quiero hacer más muestras para este, y para los acrílicos que estoy haciendo, quiero ir los poniendo aquí, entonces me encargue otro de estos, me gusta más cuando tienen el aro, se me hacen más, más prácticos, ok, y esta otra, que los encontré económicos en Aliexpress, y quise aprovechar a encargarlo, son 500 piezas, son de, déjame mostrarles, los puedes usar tanto para, bueno, obviamente son para, para usarlos en uñas, pero también los puedes usar como muestras, como tú, como tú gustes, miren, y trae, me gustó porque trae 500 piezas, este es el número 5, entonces, no, no me acuerdo si me gustaron 3.50, creo que 3.50, 3 dólares con 50 centavos, me salieron las 500 piezas, se me hizo bien, bien económico, y aproveché también a traérmelo, y pues, ven que les conté que me había encargado un estampador nuevo, bueno, me encargue este, y para el video que les subí ayer, intenté usarlo, porque está más grande, abarca más la uña, pero es que, miren, está bien pegostioso, ya lo limpie con alcohol, con acetona, no sé, voy a ver que más le puedo hacer, porque cuando levanta el, 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 el estampado, y quiero ponerlo en la uña, no, se queda, se queda ahí pegado, miren, no sé, parece como gelatina a esto, entonces, no sé, si alguien de ustedes lo tiene, y le salió así, o con que lo limpiaron, que me pasen el tip, porque yo lo limpie ya con alcohol, con acetona, y no se le quita eso pegostioso, y si no, pues voy a limarlo, y a ver que más le puedo hacer, para que me quede, porque está bien grande, está muy bueno, y puedes mirar así donde lo pones, esto, pero no me gustó eso, que salió pegostioso, eso es lo que no me gustó, y bueno, pues esto no es de uñas, pero también quise compartírselos, miren, me compré este enchinador, que es de colores, se mira bien padre, ya tenía tiempo que tenía ganas de una así, y me costó tres dólares, miren, está bien bonito, así que a ver que tal, que tal en China, y bueno, quiero mostrarles estos, estos no los compré, estos no los traje de la playa, miren las conchitas, a ver si pueden ver, esta está bien chiquitita, en Aliexpress yo veo que venden todo esto, y pues imagínense, yo andaba en la playa, miren este caracol, esta es la mitad de un caracol, miren que bonitas, estas están bien chiquititas, estas de acá, entonces pueden verla ahí, entonces yo veo que las venden, y yo dije, yo me voy a llevar, me voy a llevar un poco, y esta es, pues esta es arena, que también he visto que hacen acrílicos con la arena del mar, miren, está bien finita esta arena, me gusta bastante, y pues me quise traer y así la separe, y pues quise compartírselas, si alguien está cerca de la playa, pues puede de ahí mismo, agarrarlo y no comprarlo, porque si yo los vi en Aliexpress, así como este lo están dando en unos 50, un dólar con 50 centavos, y pues imagínense yo aproveché a traerme, cambio bonitas las conchitas, y pues eso fue todo, esto es lo que me ha llegado de las compras que luego encargo en Aliexpress, hay cosas que si tardan mucho en llegar, pero hay cosas que llegan bien, bien rápido, y es lo que me gusta, entonces aquí se las quise compartir para no ir amontonando, porque hay cosas que luego ya uno quiere ocupar y todo, te los digo, de una vez se las voy a compartir, y así no les hago unos videos bien largos, que tengan una linda mañana, un lindo jueves, nos vemos hasta el próximo video, y cuídense mucho, Dios me los bendiga, bye! Chau! 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 Chau!